Buenas a todos, este video será algo corto, pero es para promocionar un proyecto que se está llevando a cabo hace pocos meses atrás. El proyecto del que hablo es de Block Strike Community Edition, un juego desarrollado por el usuario ChiliBlockStrike. El juego va por una etapa muy temprana, pero con varias actualizaciones constantes dando algo de contenido. Por ahora, solo se puede seleccionar algunos mapas, y la única función que tenemos es caminar sobre ellos, es algo así como Block Strike 2 pero 3 veces mejor. Si a alguno le gustaría echarle un vistazo a este proyecto, abajo en la descripción les dejaré el canal del creador y su telegrama en donde publica avances de cómo va el desarrollo del juego.